Impuestos de Trump desatan el caos. Desde su plataforma de propaganda, Truth Social, Donald Trump lanzó un ultimátum que resonó como un trueno en Washington, Ciudad de México y Ottawa. Un arancel del 25% para México y Canadá. Una medida que amenaza con descarrilar décadas de integración comercial. El caos no tardó en expandirse. Políticos, empresarios y diplomáticos corrieron para contener el incendio. Los mercados tiemblan. La diplomacia se tambalea. El equilibrio de poder en Norteamérica está en juego. Trump ha cruzado una línea y el continente entero se prepara para las consecuencias. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Urgente. Se volvió loco. Desde su tribuna de Truth Social, Donald Trump lanzó un ultimátum que sacudió los cimientos de las relaciones comerciales en América del Norte. El expresidente y ahora mandatario electo prometió que, al asumir el cargo, el próximo 20 de enero impondrá un arancel del 25% a todos los productos importados de México y Canadá. Esta medida que muchos califican de temeraria se presenta como la punta de lanza de su estrategia para combatir lo que describe como una invasión de drogas inmigrantes ilegales. En sus palabras, este arancel permanecerá vigente hasta que las drogas, en particular el fentanilo, y todos los inmigrantes ilegales detengan esta invasión de nuestro país. Tanto México como Canadá tienen el derecho y el poder absoluto para resolver fácilmente este problema, que lleva latente desde hace mucho tiempo, escribió Trump con su habitual tono incendiario y una clara intención de polarizar aún más el panorama político. El anuncio generó una oleada de críticas inmediatas y una atmósfera de incertidumbre económica. En su publicación, Trump no solo responsabilizó a sus vecinos del norte y del sur por la supuesta crisis, sino que también los acusó de ignorar sus obligaciones internacionales. Según el republicano, los flujos de migrantes y drogas han alcanzado niveles sin precedentes, trayendo consigo niveles de delincuencia y drogas nunca antes vistos. Estas palabras, pronunciadas sin ofrecer pruebas claras, han sido interpretadas como un intento de justificar medidas extremas y desviar la atención de los problemas internos de Estados Unidos, especialmente el consumo masivo de opioides que tiene su epicentro dentro de las fronteras estadounidenses. El impacto de esta declaración no se limitó a las redes sociales. Durante un mitin en Carolina del Norte, Trump elevó el tono de su amenaza apuntando directamente a México. Advirtió que si el gobierno de la presidenta Claudia Jenbaum no toma medidas contundentes para detener el flujo de migrantes y drogas en la frontera compartida, el arancel será inevitable. El tono de sus palabras dejó claro que no habría espacio para negociaciones suaves. Es hora de que México y Canadá actúen y lo hagan rápido, espetó ante una multitud enfervorecida. Por supuesto, las respuestas no tardaron en llegar. Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, no ocultó su indignación. En una entrevista para Radio Fórmula, advirtió que México está preparado para responder con la misma moneda. Si tú me aplicas a mí un 25% de arancel, yo tengo que reaccionar con aranceles y soy tu principal importador junto con Canadá, dijo con un tono que mezclaba desafío y pragmatismo. La advertencia de Ebrard tiene un peso que no puede ser subestimado. México no solo es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, sino que también desempeña un papel crucial en la estabilidad económica de su vecino del norte. Con un comercio bilateral que supera los 700.000 millones de dólares anuales, cualquier interrupción significativa tendría efectos devastadores en ambas economías. Y Canadá, el otro socio estratégico en este triángulo comercial, también tiene mucho que perder, especialmente considerando su dependencia de los mercados estadounidenses para sus exportaciones de bienes como petróleo, automóviles y productos agrícolas. El efecto inmediato de estas amenazas ya se sienten en los mercados. Analistas preven que, de implementarse los aranceles, podrían desatar una espiral inflacionaria en Estados Unidos, donde los consumidores tendrían que enfrentar un aumento en los precios de bienes esenciales, como alimentos, electrodomésticos y vehículos. Paradójicamente, el impacto de estas medidas sería más severo para los propios ciudadanos estadounidenses que para los países a los que Trump busca castigar. A pesar de las críticas, Trump parece estar decidido a cumplir su promesa. La política de la América primero, que marcó su primera administración, regresa con una fuerza renovada, esta vez apuntando a los pilares del comercio regional. Sin embargo, su retórica beligerante ignora un detalle crucial. El problema del consumo de fentanilo en Estados Unidos no es un fenómeno importado. Según datos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, más del 80% del consumo de opioides en el mundo tiene lugar en Estados Unidos, y gran parte del problema radica en la demanda interna alimentada por años de prácticas negligentes de la industria farmacéutica y una débil regulación gubernamental. Trump, en su afán por señalar culpables externos, omite mencionar que la mayoría de las sustancias ilícitas no cruzan la frontera a través de migrantes irregulares, sino mediante rutas sofisticadas que operan dentro del propio territorio estadounidense, muchas veces con la complicidad de redes criminales locales. Por otro lado, los efectos diplomáticos de esta declaración ya comienzan a manifestarse. Funcionarios canadienses han expresado su descontento y advierten que, de implementarse, esta medida podría llevar a una renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, de MEC. Este acuerdo, que sustituyó al antiguo NAFTA, representa el marco legal para el comercio entre las tres naciones y su ruptura podría tener consecuencias desastrosas para la región. En medio de este panorama, los especialistas en comercio internacional no ocultan su preocupación. Estamos ante una situación sin precedentes. Este tipo de medidas no solo afectan el comercio, sino que también erosionan la confianza entre los países, comentó un analista económico con décadas de experiencia en relaciones comerciales norteamericanas. Sin embargo, para Trump el mensaje parece claro. No hay nada que lo detenga. Su estrategia, que mezcla amenazas económicas con un discurso nacionalista extremo, busca consolidar su base de votantes, incluso a costa de sacrificar las relaciones internacionales y la estabilidad económica. El reloj avanza y con cada día que pasa, la posibilidad de una guerra comercial total en América del Norte parece más inminente. Mientras tanto, las economías de México y Canadá ya están preparando sus defensas, conscientes de que cualquier movimiento en falso podría desencadenar una crisis que marcaría la historia de la región por décadas. ¿Será este el inicio de una era de confrontaciones comerciales sin precedentes, o un acto más de la retórica incendiaria que caracteriza a Donald Trump? Este posible enfrentamiento comercial también revela una cuestión de fondo que trasciende las cifras y los tratados. La percepción de Estados Unidos sobre su papel en la región. La postura de Trump, basada en una narrativa de imposición y culpa unilateral, subraya un desequilibrio histórico en las relaciones norteamericanas. Mientras que México y Canadá han trabajado durante décadas para fortalecer su interdependencia con el gigante del norte, esta nueva amenaza representa una traición para muchos en ambos países. No somos solo socios comerciales, somos aliados estratégicos, señaló un exfuncionario canadiense, reflejando el sentimiento de frustración que recorre los pasillos de Ottawa y Ciudad de México. Este quiebre en la confianza podría tardar años en repararse, dejando un legado de desconfianza, que afectará futuras negociaciones. Mientras Trump se mantiene firme en su retórica, los sectores afectados se preparan para un año turbulento, conscientes de que el impacto de esta decisión podría trascender mucho más allá de las fronteras del continente. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.